MANTENTE ALERTA EN TODO MOMENTO MANTENTE ALERTA EN TODO MOMENTO MANTENTE ALERTA EN TODO MOMENTO ¿Para qué haces eso? He oído que te han pedido investigar el incendio. La pobre niña debe de estar suplicándonos que colguemos al asesino de su padre. Será mejor decírselo al char. No, es que básicamente no existen. Había pocas razones de... Bueno, digamos que la entrada principal no se utilizaba. Vamos a saciar ese apetito, ¿sí? La gente aquí se deja la piel trabajando y no se... ¿Ah, sí? ¿Qué detalle? Tengo suerte de tener a un hombre tan entregado a mí. Ha sido un placer. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A veces los divinos me revelan... Es un don. Quien quiera que crea otra cosa, ni lo entiende, ni puede entenderlo. Entonces no me hagas perder el tiempo. Ya me han hablado de ti y de tus palabras melosas. ¿Qué pasa? 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 Tengo que pedirte que pares. Tus gritos están poniendo nerviosa a la gente. Bien. La guardia puede ponerse un poco nerviosa si alguien se acerca a ellos empuñando un arma. Bien. La guardia puede ponerse un poco nerviosa si alguien se acerca a ellos. Oye, no hay nada. Me has encontrado. La LED también me buscaba, pero me alegro de que te hayas adelantado. A la LED le dijeron que nos quemara a mamá y a mí, pero no quiso. Quería jugar conmigo para siempre. Me besó en el cuello y me quedé tan fría que el fuego no me hacía daño. La LED pensó que podía cogerme y quedarse conmigo, pero no. Estoy muy enfadada. Estoy cansada. Ahora voy a dormir un poco. Comenzó a pasar un poco. De hecho, Alba me dijo después que nunca aparezca. ¿Crees que Alba...? Por los dioses. ¿Crees que...? No. Me niego a creer que Alba haya tenido algo que ver con esto. No hay forma de que puedas demostrárselo al Jarl. Espero que no estés pensando en Alba. La LED... está muerta... por la barba de Izmir. Es... una vampira. La LED... está muerta. No te acerques más. Retrocede. De acuerdo. De acuerdo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero no, estoy muy enfadada. Estoy cansada. Ahora voy a dormir un poco. Está muerta. ¿La LED? Pensé que se había marchado para unirse a los capos de la tormenta. Mi pobre, comenzó a pasar mucho tiempo con Alba. De hecho, Alba me dijo después que nunca apareció. ¿Crees que Alba... por los dioses? ¿Crees que Alba... no, te equivocas. Me niego a creer que Alba haya tenido algo que ver con esto. No hay forma de que puedas demostrárselo al Jarl. Espero que no estés pensando en algo. ¡Suscríbete al Jarlalco! ¡Quéetera! ¡Quéetera! ¡Suscríbete! 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 sigue en peligro. El diario menciona a Mobarth, un vampiro maestro al que yo daba por destruido hace un siglo. Reuniré un grupo de guerreros hábiles para arrasar la guarida de Mobarth. Esperarán fuera que los guíes. ¡Cuidado con esas llamas! Soy el mejor guerrero de Mortal, y no es una fan... ¿Quieres que te lo demuestre? Apuesto 100 piezas de oro a que puedo derrotarte con las manos desnudas. Solo con tus puños, sin armas ni magia. Demuéstrame lo que vales. Veamos de qué es la mano. No te escaparás de mí. ¿Esto es todo lo que sabes hacer? ¡Eso sí que es un puñetazo! Luchas de verdad. Si alguna vez necesitas la ayuda de mi acero, solo tienes que pedirla. ¡Ten cuidado! ¿Has visto a mi madre? ¿Has visto a mi madre? Llevanos a la guarida de Mobarth. ¡Sí! ¡Sí! ¡Mata al vampiro! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Destruyelo! ¡Mátalo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.